De la Cruz, con zurda por izquierda para Casco, Casco para Enzo Pérez, Pérez para De la Cruz, ahí está de espaldas el arco, el bolita a Muiseñor en la mitad de la cancha de River, el esférico adelante para que la tenga Manuel Lanzini que la pierde, arca Bullaude para Boca, por derecha viene Paraguay, gana arriba la pelota en la mitad de la cancha, la quiere Bullaude, hay empujón, no hay nada, dice, un cuerpazo, la lleva por izquierda River allá dominando la pelota, Barco, enganchó, se fue por el medio, está pidiendo rondar otra vez, viene Barco, falta, lo agarraron arriba, a dice Merlos que no, recupera River por izquierda, tres cuartos de cancha, viene Paraguay, de la Cruz va a dibujar en el área, la meta atrás, peligro, la espera Lanzini, le quedó a Lanzini, toca atrás de la Cruz al arco, no, rebotó, ahora sí Pérez, gol, 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 gol Rondón que hace festejar a los hinchas de River, no acá en el estadio, sino en cualquier parte de la República Argentina. Señor, a los 40 minutos, yo decía hace rato no aparecía el bolita, apareció por izquierda, entrebrado con barco, tocando atrás, una pelota al área, el rebote, y bueno, desde Venezuela vienen los goles, dice River. Y Rondón termina decretando la apertura del score, uno para River, se lo bravoca en la bombonera. ¡Golazo de Colón! ¡No! Se veía venir el gol de River, y sí, se veía venir el gol de River, porque era más que boca. Esa es la verdad, una jugada por la izquierda, muy interesante, que lo tiene a De la Cruz como protagonista, junto con Ezequiel Barco, y después viene ese remate, parecía falta a De la Cruz, que no sé si lo termina haciendo, yo creo que no, viene el primer remate, me parece que es Enzo Pérez, el número 24, el que remata, y ese Ezequiel, ese Salomón Rondón, el que claro, primero quiere evitar poner el cuerpo para que no le pegue, y después se da cuenta que le pega, sin querer, y con ese rebote, porque la bola se iba afuera, se mete en el arco de Sergio Romero, pone el 1-0, yo creo que justo, si uno veía este primer tiempo que tenía que tener un ganador, bueno, era River. Llega con un gol entreverado, es verdad, Rondón había tenido un par, estuvo cerca, y acá, de chiripa, pone el 1-0. Fútbol, por carne. 42 minutos, para, 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 porque está el segundo, para, para, Romero, Romero, el rebote, ahí está, ahí está, ahí está, llegó, gol, 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 gol de River, gol, gol de River en Zodía, ¿no? En Zodía, sí, en Zodía, sí, coloca el segundo, tanto de River, play, le tiran de todo, le tiran con las banderitas, le tiran con lo que encuentran, hecha de boca, alguna botella de refresco a la cancha, mirá como le llueve todo, al hombre que festeja el gol aquí debajo nuestro a Enzo Díaz en un hierro tras otro, en la defensa de Boca, para que Colidio no pueda pero Enzo Díaz manda la pelota al fondo del arco, me río porque hay uno que tiene un zapato, hay uno que se va Rengo, de la bombonera tiraron un campeón, y ahora tiraron el otro, claro, para irse descalzo completo bueno, es tremendo el fútbol argentino que nos muestra este tipo de situaciones cuando los rivales aquí en la bombonera convierten goles Enzo Díaz, señores, para convertir para poner el segundo tanto para que River gane el superclásico por los aceros, colazo de Cololó Más allá de lo desperolijo del segundo gol que también podría ser una especie de fotocopia del primero, este resultado es mucho más justo con lo que estamos viendo en este partido porque está bien que River ganara el primer tiempo por un gol, y por ahí puede ser un poco exagerado que el segundo tiempo River lo ganara también por un gol, bueno, podría llegar a serlo, pero en todo caso, fue un poco más sobre todo en la recta final de este partido River, que con este gol pone un 2 a 0 sella, y bueno, enmudece a la bombonera Fútbol por Carve y bueno, en todo caso, fue un 2 a 0 y bueno, la pelota contra el área Fútbol por Carve Gracias.